Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, os la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy os traigo mis 10 favoritos de Mercadona. Así que si no te quieres perder los 10 productos que, aunque se me gasten, los vuelvo a comprar y que me gustan mucho, muchísimo de la perfumería de Mercadona, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, vamos a comenzar. He hecho un ranking de los 10 productos que, ahora mismo, en la actualidad, son mis favoritos. Uno los tengo ya gastados y los voy a reponer, o sea, los tengo en la lista puestos para volverlos a comprar y otros los tengo ahí medio, medio acabándose, pero siempre que se acaban los vuelvo a reponer. Así que quería hacer este vídeo porque creo que, pues eso, nos podemos dar ideitas y siempre la experiencia, ¿no? A mí por lo menos me va muy bien, son muy económicos, la perfumería de Mercadona es muy económica y, pues eso, que me gustan muchísimo y digo, pues se los comparto a mis bellezas, que también lo sepan ellas. Y el primero de aquí, os lo voy a enseñar, es este de aquí, lo tengo ya gastadísimo, o sea, no le queda nada. Es un body spray de agua, cuesta... os voy a ir poniendo los precios por aquí de lo que vayan encontrando porque me fui el otro día a Mercadona y eché fotitos porque luego es que nunca me acuerdo lo que vale. Pero este creo que sale a 2 euros o 2,50, creo que a 2,50. Este es el azul, que es eso, agua perfumada para el cuerpo. ¿Yo qué hago? Que cuando salgo de la ducha, me echo por todo el cuerpo, sobre todo en verano, me gusta muchísimo. Huele, huele, tiene un aroma fresquísimo, no le queda... uff, sí, un poquito. Tiene un aroma a limpio, buenísimo, está en rosa, está en naranja, está verde y creo que rosa, naranja, verde y el azul. A mí el que más me gusta de todo es el azul. Y no es que sea un perfume, ni sea color, ni a duradera, ni nada, pero para salir de la ducha me encanta. O sea, tenerlo siempre pues en el cuarto de baño o en el tocador donde tú te estés vistiendo y por la noche en el pijamita también me encanta como olea limpio y es muy fresquito. Y ahora sobre todo para primavera lo uso todo el año, pero en primavera y verano me gusta muchísimo más todavía. Este se lo olí a mi hermana en las vacaciones de verano del año pasado, lo llevaba a ella y dije ¡Ay, por favor, qué tal! Chau, huele súper bien, huele a limpio, recién salió de la ducha, recién salió de bañarte. Y me dijo, pues el azul de Mercadona súper barato y desde el verano pasado lo estoy utilizando. Así que gracias a mi hermana lo descubrí y yo lo comparto con vosotras porque la verdad es que huele estupendamente. Y un body spray, en la bolsa del gimnasio, en la bolsa de la playa, a mí siempre en verano me gusta echar que no sea colonia fuerte sino en plan body spray, pues en cualquier neceser o bolsa de viaje me lo echo porque me encanta. Segundo producto, producto número 2 que siempre voy a comprar, este todavía lo tengo enterito, es el último packaging que sacaron, las cajitas creo que las van modificando, pero bueno, es la crema de rostro, mano y cuerpo. Esta de aquí, en botecito metálico, huele, huele estupendamente, es como, la cremosidad es como manteca. Este es ya el segundo bote que compro. Ya os digo que este, lo que es el estampadito de la lata, la han cambiado, pero no sé si es que sacamos de los nuevos, pero la crema en sí es la misma, es súper... o sea, te deja un olor en las manos. Yo no me la he hecho ni para la cara ni para el cuerpo, la verdad, me gusta para las manos. Pero es que te deja un olorcito que tarda en irse como una hora y pico y mientras mueves las manos te huele como muy bien y las manos a mí se me resecan mucho y me gusta mucho para llevarla en el bolso. Por cierto, si queréis que os haga el vídeo este tan famoso de qué hay en mi bolso, dejádmelo en comentarios y os lo hago próximamente para, pues, coger ideas de lo que yo llevo en el bolso, os lo enseño y así también podéis coger ideas de qué lleva imprescindibles cuando ya eres mamá y de belleza y un poquito de todo. La crema me encanta, tiene una textura como de manteca, te deja la piel suave, suave y sobre todo es el olor que... Si pudieses meterlo dentro de la cámara os aseguro que iríais corriendo a Mercadona por la crema. Vale también en torno a los 2€, 1€ y algo y lo recomiendo mucho, 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 muchísimo. Favoritísimo. Tercer favorito que compro y gasto y compro y gasto y vuelvo a comprar es la máscara de pestañas, mi súper favorita low cost, la Maxi Volumen de Deli Plus. Este ya lo tengo gastado, lo tengo aquí puesto para enseñaros en el vídeo y tirarlo a la basura. Tiene ese cepillo tan pequeñito de ahí, el espumillón es... ¿espumillón? ¿Cómo se dice? Bueno, el cepillito es bastante pequeño y es como de silicona y te lo levanta muy, muy, muy bien. Yo ahora mismo la que llevo he querido cambiar porque me la regalaron y es la Paradise. También me gusta muchísimo, la recomiendo mucho, pero como este no es vídeo de maquillaje, favorito de maquillaje, sino favorito de Mercadona, pues el que no falta nunca, nunca, nunca falta mi maletín de maquillaje es este de Maxi Volumen de Deli Plus. Por ponerle alguna pega y así enlazo este producto con el siguiente, que para desmaquillar es bastante complicado, o sea que se te queda ahí bien en la pestaña. Es muy negro, la levanta mucho, pero para desmaquillar es un poquito complicado. Y el tercer producto, cuarto producto, que enlazo este con este, pues para maquillaje es complicado, complicado. Mi desmaquillante favoritísimo para maquillaje de larga duración, tanto Rimmel como los mate de Maybelline, los fijos, que no hay quien los quite. Mi desmaquillante 100% favorito, número uno, es este de Deli Plus, el botecito morado. Desmaquillador de ojos y labios de larga duración, desmaquilla incluso el maquillaje resistente al agua, todo tipo de pieles. Buenísimo. Tiene 125ml y es como aceitoso, lo tienes que mover, no le queda completamente nada, o sea lo tengo gastado. Y lo tengo apuntado en la lista para ir a Mercadona a comprarlo, que iré mañana pasado, porque no me puede faltar, o sea, yo para la cara me he hecho mi aguamicelán, mi cosita, pero lo que es para los ojos y para los labios, cuando llevo el Rimmel bastante cargadito, y los labios sobre todo, mate, rojo y tal, es que no me puede faltar. No me puede faltar porque si no, como luego me tiré dos horas, algodones, algodones, desmaquillándome, me entra un coraje por el cuerpo y digo, ¿para qué me habré maquillado? Y con este no me pasa, te pasas con un algodoncito y lo retiras completamente todo. Este lo recomiendo 100%, bueno, lo que estoy recomendando en este vídeo es oro puro. Siguiente producto que me gusta muchísimo, sobre todo de cara ahora, pues de cara al verano, primavera-verano, aunque deberíamos de utilizarlo todo el año, pero yo cuando más, como que creo que me hace falta a la piel, es primavera-verano, es este agua de avena, de Deli Plus, se llama Dermix y es agua de avena con extracto de avena, calma, hidrata y tonifica las pieles sensibles. Me gusta muchísimo para eso, cuando ya te notas la cara más acartona, más cansadita, o hace mucha calor y te notas la cara muy seca, yo me lo pulverizo cara y cuello escote, y me gusta mucho el, pues eso, también tiene como aroma suelta, no sé si lo podéis apreciar en cámara, pero el olorcito es agua, o sea, la textura es agua, huele, la verdad es que olor no tiene olor muy intenso a producto, ahora es que me estoy oliendo la crema que me he echado, pero es más bien como que refresca, calma, no es pegajosa, no es aceitosa, es un agua que se, mira, ya se me ha secado, o sea, que como que le absorbe la piel, me gusta mucho, es como para darle un aire de fresco, un aire de rejuvenecimiento, de poco acartonamiento, como para refrescar un poco la piel, me gusta muchísimo y no sé, como que yo me siento mejor, echándome ese productito, sobre todo a dos horas, cuando empieza el, pues eso, el tiempo de calor, que es cuando olorotomas en la piel. Otra cremita que os recomiendo mucho, muchísimo, es esta de aquí, es la crema antiarrugas con ceramidas y ácido hialurónico, textura ligera, el bote es bastante grande, es de 100, no voy a decir que la crema haga milagros, ni que es una crema súper, hiper, mega buena, porque además es súper económica, creo que vale, que os lo voy a dejar, porque si os lo digo, os miento, así que os voy a dejar el precio por pantalla, pero es muy económica para ser de 100 mililitros, y me gusta mucho, ¿por qué? Bueno, es una crema facial anti-edad, con combinación de activos, que da hidratación, suavidad a la piel, suavizando la arruga, contiene vitamina E y filtros protectores FPS de 6, modo de empleo, pues aplicar sobre la piel, ta, ta, ta. Me gusta mucho el formato de que es de pulsar y dar, y la cremita es una textura muy suavita y muy ligera, y se absorbe muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¿Por qué me gusta esta crema? Porque me parece que es un básico de tenerlo, yo siempre lo tengo en el baño, y hay noches, yo tengo mi necesidad de cremas, que un día voy a dar mi rutina de noche o de día, de lo que me he hecho en la piel, pero tengo mis cremas específicas, el contorno de ojos, la crema que me ha costado una pasta, lo otro, lo otro, pero hay noches y hay momentos del día que, a lo mejor me lavo la cara en el baño, me limpio bien, y estoy tan cansada que luego ya no voy al necesidad de las cremas, y me empiezo a aplicar todos los potingas. Entonces, cuando esa noche estoy cansada, y veo que no me voy a echar nada, y que se me va a quedar la piel así, como más seca, pues me aplico la crema, y por lo menos algo llevo. Y cuando lo mismo, estamos durante el día, y me veo ya que, en un momento dado me la he hecho, y como que me siento yo mejor de que me estoy echando algo, porque como tenga que ir donde tengo todos los mejunjes, a echarme una cosa, a echarme la otra, a echarme el serum, a echarme tal, a echarme cual, y como no tenga tiempo, vaya rápido, o voy corriendo, siempre lo tengo el botecito en el baño, y como me acabo de terminar de lavar la cara, y me echo la crema así rápido, y salgo pitando. Pero por lo menos, me echo esa crema. Algo llevo, como yo digo. Y el siguiente, la recomiendo por eso, me gustan mucho las texturas muy suavitas, y se absorben muy bien. El siguiente producto que ya son, estos sí son terminados, que me gustan muchísimo, es el agua limpiadora micelar, de Mercadona. Como podéis apreciar, no le queda absolutamente nada, está gastadito, y pues, es limpia, desmaquilla, suaviza, sin aclarado. Me lavo la cara, me paso mi foreo, esta de, que me compré por Aliexpress, que también la recomiendo mucho, y os la enseñaré en otro vídeo, porque es buenísima. Y para finalizar, pues, el agua de micelar, siempre, como he dicho, el otro desmaquillante, este, específico para ojos y labios, pero el agua de micelar me gusta muchísimo, porque te deja la piel como más fresca y más, pues eso, más fresca y más, cuando ya la tienes limpia, como para darle el último pasado con el algodón, con el agua micelar, me gusta muchísimo, y pues bueno, tanto que me gusta, trae casi 400 ml, que está completamente gastadita, y creo que, ahora estoy utilizando la, esta que es doble base, que es bastante famosa, que lleva aceite y agua micelar, pero esta me gusta porque es solo agua micelar, y es como, me deja como más limpieza, y menos residuos de aceite, ni nada de eso, así que, me gusta muchísimo, y repetiré, la verdad es que repetiré. Otro producto, eh, que me gusta, es la prebase, de, pues de Deli Plus, porque estamos con todo, con cosas de Mercadona, esta es la, intervalo, esta es la rosita, con otra que hay, celestita, son las dos prebases que hay, y las voy intercalando, una vez me compro la azul, otra vez me compro la rosa, otra vez la azul, pero casi diría que la rosa me gusta un poquitín más que la azul, es una prebase que Alisa unifica, y, pues eso, la piel, antes del maquillaje, y me gusta bastante, y eso que, para tener un buen maquillaje, pues siempre es bueno, una buena limpieza, una buena, un buen serum, y una prebase, es imprescindible para un buen maquillaje, y, y la tengo ahí. Otra cosita, que me gustó mucho, la tengo ya acabado, y, no sé si lo repetiré o no lo repetiré, pero, me gustó mucho en su momento, digo que no sé si la repetiré, porque tengo varias obras, pues eso, nuevas, que estoy también probando, pero, este de aquí de Mercadona, calidad, precio, es buenísimo, y muy recomendable, es el serum de noche, bueno, yo me lo he hecho por la noche, pero es un serum ultra hidratante, con ácido y alurónico, y, me gusta mucho, la textura era como, muy gelatinosa, te absorbe mucho, muy bien la piel, y por el precio que tiene, que no sé si, eran 5, 7 euros, lo pondré por pantalla, porque también, si os digo algo, engaño, pues, está genial de precio, y está súper recomendable, de Mercadona. Y por último, por último, por último, os recomiendo, las, tengo aquí la cajita, porque ya tengo la, me acabé ya las ampollas, no le queda ni una, es la ampolla esta, de Beauty Mediterránea, y es reductor instantáneo, de bolsa y ojeras, 3-5 unidades, de 2 mililitros, es decir, son monodosis, pero monodosis, que cada botecito, te puede durar, una jarta de veces, que te lo eches, y es el típico, como si estuviésemos hablando, de la marca esta, de Remescar, que te las arruguitas, te las afina, y te las tersa, y te las pone, increíblemente bien, lo compré, porque me dijeron, es igual que Remescar, es igual que Remescar, y yo dije, no me lo creo, y lo compré por probarlo, y la verdad es que ya, hace un año, ya la he gastado toda, y sí, la verdad es que te hace, la misma función, vale 5 euritos, arriba o abajo, creo que nos llega a los 5 euros, y te hace, la misma función, que la de 30, así que, recomendable muchísimo, no lo recomiendo, para que te lo eches, todos los días, porque evidentemente, ni esta, ni la Remescar, ni ninguna, porque, tú te lo echas, y eso de terzar, arrugar, terzar, contraer, dilatar, contraer, dilatar, contraer, bueno, no va a ser, tú imagínate, que infla un globo, y lo desinfla, y lo infla, y lo desinfla, y lo infla, y lo desinfla, al final, el globo está, así, pues no es recomendable, para que te lo eches, cada dos por tres, porque esto no, no las mejora, ni te cura, digamos así, la arrugas, te la alisa, no, es un tratamiento, para un día, para una boda, para una sesión de fotos, para un día, que tú te quieras ver, más mona, y sin arrugas, pues te lo eches ese día, y Santa Pascua, así que, que más cuento, que estos son mis 10 favoritísimos, del momento de Mercadona, tengo más favoritos, por ejemplo, solo de maquillaje, o de lo que es cosmética, de, pues eso, sombritas, lápices, si queréis que os haga, mis 10 favoritos, lo que es maquillaje, maquillaje, esto era un poco de cosmética, pues de cremita y cosas, pero son 10 favoritísimos míos, que siempre compro, si queréis que os haga, los 10 favoritos, de maquillaje, dejádmelo en comentarios, y yo lo hago próximamente, y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, si es así, déjame dedito arriba, que yo lo sepa, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo, y si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo, que todo es completamente gratis, y que, pues eso, que esto no es colaboración, que doy yo mis recomendaciones, porque a mí me va bien, y compartidate guapa, y que nos vemos en el siguiente vídeo, que, dame un like, que a ti no te cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, no te puedo hacer una idea, y que si compartes, comenta, se lo enseña a tus amigas, que también, pues eso, compartidate guapa, os lo agradezco mucho, y que nos vemos en el siguiente, que los quiero, chao.